Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos a bocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los años si no estás aquí Y me niego a borrar los mensajes No digas nada, tan solo recuérdame así Escondimos las heridas, ya lo sabes No encontramos las respuestas Ni el porqué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños si no estás aquí Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir A sentir A sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Con la miel en los labios Con la miel en los labios